Música Magical Battle Arena Muy buenos días Facunderos, estamos aquí presentes en otro segmento de FacuTV Pero hoy, hoy va a ser un día especial porque esta vez estoy compartiendo y combinamos Lo que es FacuTV y nivel X, así es Hoy vamos a jugar a lo que es el Magical Battle Arena Compete Form Que es un juego estilo Dragon Ball Z Budokai Solamente que en vez de los personajes poderosos que conocemos Están las chicas mágicas que obviamente algunos ya son fanáticos La mayoría de conocidas, otras no Vamos a comenzar Tenemos a la persona que lirica en Anoja Striker Obviamente, tenemos a Sakura Carcaptors Muy importante Tenemos a Rina Inverse y Nagaracer Pinte de Slayers Lulu, no ni menos como se llama Personaje original, antes de llegar a la jefa final Jefa intermedia, la jefa final De otra persona que lirica en Anoja Striker Este personaje original, también de Striker Y las guerreras mágicas Vamos a comenzar el juego con lo que es Rina Inverse Y su contraparte A ver, ahí está Nagala Serpiente Vamos a, ok Tenemos para elegir varios mapas acá Hay un mapa que no pude desbloquear todavía Porque estuve desbloqueando a los personajes Jugando en modo historia completo Hay un mapa que no pude desbloquear que es el desierto Igual no importa mucho Vamos a lo que es la ciudad de noche Y también podemos BGM Elegir temas de música Voy a poner este tema, por ejemplo Que es el más me copa Porque me acuerdo por el símbolo del medio Y vamos a comenzar Esperamos que cargue un momento, por favor Y... Ahora sí Buena, me salió oscura la Rina Ahora sí Vamos La ataco de vuelta A ver, con el tiempo lo ataco A ver, con el... Va, con el 2 En realidad, ¿por qué estoy usando los JT de PC? Uh, Dios mío Aquí me encajó Bueno, vamos a pagar los poderes que tenemos ¡Hola, me fuego! No, me la dio Buena Toma Ahí está Toma, puso Bajamos Y le damos Puso Uh, Dios mío Me la puso Ahí va Ah, tengo que recargar Ahora sí Uy, Dios mío Se enojó, se enojó, se enojó Mierda Mierda, mierda Mierda, de ropies Puso Uh, qué choque Mierda Está complicada, eh Mierda 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 Puso No, casi Mierda Mierda Puso Ahora sí Última forma A ver, a ver Ahí está Llegamos con todo Mierda 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 Ha, casi Casi Mm, no, 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 no Uh, Dios, me la puso No Ay, Dios mío Está complicado Está complicado, eh Bueno, vamos a parar con otros personajes, sí Eh Vamos a parar con Esta vez con, ahí está, Sakura Karkato y como personaje rival vamos a elegir a bueno, si alguno, cualquiera tenemos por ejemplo a ahí está por ejemplo, el original y como escenario vamos a escoger esta, la dimensión vamos a comenzar el play y listo ahí está hay muchas combinaciones para hacer, obviamente para hacer las combinaciones con el joystick, este tiene que mantener presionado el L1 para cargar por lo menos e ir presionado el 4 es muy rápida la Sakura mierda, si que es rápida esta la otra también es mierda es yo me lo alejo ahí está buenísimo, con las piñas patada final, día mía ahí está, el Fénix espejo uu, puedo con uu, muy buenísimo uu, cuantos menos mal desapareció justo el efecto hace que me agarre fighter puso, puso ahí está, buenísimo es muy buenísimo eso es lo bueno de Está buenísimo el personaje de Sakura, o sea, puede copiar a los personajes, pero tiene el efecto muy dura poco. A ver, reacciona, reacciona, por favor. Levantate, levantate. Ah, es solo un tío, nada más. Uy, casi. Es muy brava Sakura, muy brava. Vamos a cambiar de personaje. Vamos con, a ver ahora, con quien, ah, sí, con las guerreras mágicas, así es. Y como oponente vamos a poner a quien, a la quebra final. A ver, vamos a este, un lugar más espacial, el pastizal, y a comenzar. Esta es la última, sí. La verdad es que el juego es bastante detenido, está para PC, obviamente no consume tantos recursos. Y obviamente, bueno, es para armarse una, no solamente, el juego es no solamente para dos jugadores, sino también es para cuatro. Es, o sea, es lo bueno esto. Después bueno, hay otras, el Magical Battle Arena. Pero más avanzado, tienen gásticos un poco más pesados que este. Pero el original siempre va a ser este. Oso. Uy, no, dimension. Uy, cambio. Uy, no, me agarró, me agarró. Uno. Bueno, acá, pues ya vamos a aplicar. Cada personaje de la guerra mágica tiene diferentes formas de atacar, por ejemplo, con Lucy, Mariana y Anais. No me acuerdo el nombre, el orden de cada una en el orden. A ver, ahora cambio A. A ver, ahora cambio A. ¡Nosot! ¡Ahí está! Ahora sí ¡Ah, Dios mío no! ¡Uh, yo me voy, me voy, me voy! Ahí está, ahí ya, cargo, cargo, debo cargar, debo cargar Formado, forma guerrera Mierda, mierda, sí que está difícil, eh Mierda, dios mío, dios mío, está complicada, está complicado A ver, vamos a intentar una vez más y listo La verdad está muy complicado, con razones, está complicado Normalmente, o sea, antes de llegar al jefe final Siempre te aparece un ejército de clones de tu personaje mismo Y después te apretas al jefe final Vamos a ver la última, a ver si le ganamos de forma rápida y sencilla Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo malo de esta es que los personajes de ella son cercanos Tienen que estar bien cerca para acertarle Ahí está Dale, despertar, 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 despertar Ahí está Uh, dios mío, casi, casi Ahí está Ganamos, ahí está Con Anais, creo Sí, creo que es Anais Como harina Listo, bueno Fin Le ponemos fin Bueno, esto ha sido lo que es el Magical Battle Arena Forma Complete Form Para PC, obviamente Espero que lo hayas disfrutado Like, suscríbete, dejame acá tus comentarios Tanto en Facebook, Twitter También visiten las páginas Denle like y visiten la página de Nivel X Tanto en Facebook como en YouTube Sí Y bueno, esto ha sido todo Y será Hasta la próxima De la próxima Tanto en Facebook